¿Cómo tu te llamas? Boca Chula Enseñame tu cédula Yo la dejé en mi casa la cédula La gente te llama Bertilio Ah lo que pasa es que aparte de que yo soy una puta El Diablo Yo soy lominera Tú eres de San Isidro ¿no es? Otro que parece un tigre igual que yo No sé, ¿la quieres averiguar? Claro Ah Si Ah pues ya tú sabes la averiguamos Me pongo celosa ahí, te cuidado ¿Qué te parece a la mujer de Chueca? ¿Qué te parece a la mujer de Chueca? Cuidado, que yo soy chiquita, tienes que chancearme A mí me gusta que sean uniformadas como yo Ah Hola Hola ¿Cómo te llamas? Jaizer Un placer ¿Me dicen reina? A mí el brujito ¿Cómo? El brujito ¿Por qué te dicen así? Cuando ando a cazando brujas dije que supuestamente Ah Yo no soy una bruja Cuando le meto la varita dije que se hechizan Wow Yo no soy una bruja, yo soy una santa Parece una brujita de caricatura ¿Es verdad? Claro Las parisans engañan Son esos aretis así de la antigua En esta vuelta me cogen odio Parece una bruja Parece una bruja así de la vuertica Ve Va depúrate heavy La bruja siempre tan de negro El hueso El hueso Tú estás peluche y esta pero te parece a la que él tiene en botola atrás ¿Qué? 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 Ponte para acá mi abuelo que tú estás atado A ti fácilmente se te puede hacer algo Ay mi madre Yo tengo dinero también Hola Hola ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Me alegro mucho ¿Tú como que estás fingiendo la voz tú? ¿Eh? Como que la estás fingiendo la voz Yo no estoy fingiendo mi voz esa ¿Cómo tú te llamas? Boca chula Enseñame tu cédula Ay la dejé en mi casa la cédula Hay que enseñarme la cédula Yo no soy menor de edad ¿Eh? Yo entro en TOA No pero yo tengo que ver la cédula antes de actuar ¿Eh? Pero que yo no soy menor de edad Yo la dejé en mi casa la cédula A mi madre la gente llama Bertilio Vete para allí Vete para allí que tú no encajas Que boca chula oye Eso no lo aceptan en el consulado Estaba en ese jodio Hola Hola ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cuál es tu nombre? Yaisel Emilio un placer Un placer ¿Tú andas lindo hoy? Yo siempre ando peluchas gracias a Dios No es altita No tiene que vender Hay imágenes cuando está limpiecito ¿Vos tú siempre andas así? Sí Ah pero es interesante de ti Y tú Tú entrenas todos los días en el gimnasio Sí ¿Quieres entrenar conmigo? Yo tengo una barriguita que lo que parezco es una nevera Ah Hábelos sentadillas Hábelos sentadillas Hábelos sentadillas Hábelos sentadillas ¿Cuándo tú entrenes conmigo? No porque tienes que... Tienes que impresionarme Me va a decir yo Si me das gusto entrenar ¿Qué dice el público? Ahora le hacemos una visión Sí Está bien Vamos a hacer la sesión ¡Para la cámara! 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 ¿Y entonces? ¿A qué es que tu madre da? ¿Yo? Sí Yo glúteo Yo hago glúteo mucho ¡Ay mi madre! Sí Explícamoslo en español que yo ni sé lo que es Yo, yo le doy mucho a él Yo nunca he hecho ni una pechada yo Ah pues no, yo te enseño Y si te damos una noche de dolor maltratándote de... Tú podrías que tú puedas ir a ir al gimnasio al otro día No sé, ¿la quieres averiguar? Claro Ah Sí Ah pues ya tú sabes lo averiguamos Me pongo celosa ahí, te cuidado Tú deja que ella te hable así antes de mí Pero yo le doy el topo un día ahí ¡Alba! Tienes que tener c***** Me ocultan así, mira que están c***** con ellas dos ¡Ay mi madre! Hola Hola ¿Y tú? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿A qué te dedicas? Pues yo lo que soy altita, eh ¿Solo eso? No inviertas en nada ¿Ale maduro? ¿Qué te digo en verdad? Yo... Que inviertas en mi imagen, pira Es verdad, me gusta los hombres que inviertan ¿Tú querés que inviertan en ti, eh? No, en mí no Yo no necesito que nadie... Porque yo soy un sasquipán que a mí me gusta que inviertan en mí, eh No, no me gusta que inviertan en mí ¿Tú tienes feras y que te inviertes en mí? En ti, ¿no? En proyectos ¿En cuáles proyectos tú invertís? Casas, apartamentos ¿Tú eres ator? No ¿Atora? ¿Qué te parece a la mujer de Chuex? Yo soy un feo, pero alegre, feliz Feo Sin dinero Pero caigo bien Sí ¡Viene, gracias! ¡Simpático! ¡Fiona! ¡Ay, Fiona! ¡Ay, Fiona! ¡Ay, Fiona! Nicole, un placer Hola, Nicole Me llamo Yaisel ¿Cuántos años tú tienes? 22 Ah, no, un bebecito ¿Un baby? ¿Y tú qué la tienes? 23 Ah, pues tú me llevo un año de experiencia Te puedo mantener ¿Qué tú hacías en ese año? ¿Esto te recuerdas antes de yo nacer? Bebe leche Me bebía saco de leche Algo así Algo así Pensando en la procreación ¿Eh? Pensando en la procreación Fíjese el flow que tú tienes Y qué vaina es leather y de todo Tienes que tener esa p*** Ahí, ¿no? Anda al diablo, Dios mío No No ¿Cómo esos tipos de pantalones? No está mojano ¿Tú eres modelo? Algo así ¿Y a dónde? Pero no está moja ¿Modelar un chingo? Modelame un poco, pa' ver Si me convence No, yo Eh Cinco, seis, siete, ocho Ah, no, pues una coreografía Con una rubita ella Dique Y háblame de esa peluca Ay, qué fluid, una peluca Es natural ella Humana Es natural Es el equipo Mira, no No, no se confundan Si te la agarras Es natural No, cuidado Ay, Dios mío Fácilmente Fácilmente No, pero ella no se despega Fácilmente se te despega Esa fortuna Ella no se despega Porque para eso hay pegamento Ten cuidado Si yo, por ejemplo, te pongo en la pose del matón ¿Tú crees que tú aguantes? No, pero ahí es como esa ¿Eh? ¿Cómo esa pose? Pero nada más con el nombre Nada más con el nombre ¿Tú no sabes cuál es la pose del matón? No El enano mío que anda a pirar por ahí Dique en posición No, enséñame Cuidado Que yo soy chiquita Tienes que chancearme A mí me gusta que sean ni fórmulas como yo Esa tira Son igual Puede ser Es verdad Sí Esas son cosas que he bajo perfil Por eso que tú tienes ese polochecito Y que de fuego Y que te en fuego hoy Real Ah, pues ponte ahí Representa El trigo entonces Ponte ahí Yo me la voy a llevar toda Eh Hola bebé, ¿cómo estás? Todo bien Por Dios Mira Yo volví ahora Pero yo te trajo un bolón Para cuando tú salgas del show ahorita Para cuando tú sabes Tú te relajes Me lo vas a comer ahora mismo Ay, qué rico ¿Y ese bolón? ¿Eh? ¿Y ese bolón? Lo que pasa es que me lo dieron a mí Y yo te lo guardé a ti ¿Como cuándo cuesta ese bolón? En verdad cuesta 5 Pero lo que importa es el detalle Linda, yo vi Yo vi que ya se pasa ese bolón ¿Y tú te invirtiendo que es 5 pesos a mí? No, mi amor Yo te estoy demostrando que a veces Los pequeños detalles en la vida Son más importantes que los grandes detalles Qué jablador Qué jabladorazo ¿Verdad? Sí Me gusta que me hagan grandes detalles ¿Te gusta más? Ah, pero yo estoy aquí Yo soy grande detalle Soy grande Mira cuando tú eres grande detalle ¿Eh? Creo que pareces una licenciada, eh Realmente Lo que pasa es que yo siempre Si ustedes se fijan en todos mis videos Yo siempre salgo así Estaba bien vestida Pero si tú entras a mi Instagram Enséñame tu Instagram Enséñame tu Instagram Mi teléfono Corriendo Corran, que a la vuelta se me cae No, yo te lo voy a mostrar Ella tiene su cuerpazo Porque estoy notando esto Por aquí atrás ¿Quién por qué tiene ese bolón? No, ese bolón me lo regaló Una pregunta, dime la verdad ¿Quién te lo regaló ese bolón? No Sé sincera Tiene que ser sincera Primera manera Mira No, permiso A mí me lo trajo un chico Y me dijo ¿Cuál chico? Eh, yo no lo voy a chupar, te lo prometo A mí me lo trajo No, escucha A mí me lo trajo un chico Y me dijo No, yo quiero que tú cojas el bolón Para ver cómo tú lo haces Y yo le dije no Porque a mí me gusta alguien Ah, pues yo lo que tengo más A mí me gusta alguien Ah, pues yo lo que tengo más Mira el Instagram Así, no, diga Es como yo lo chupé ya Primero que tú El cuándame No, yo no lo voy a chupar ¿Eh? Toma Ay, ay El Instagram Ay, ay Ya la vas a colar ¿No? Pero toma bolón Ah, no puedo devorarte a todo Lo que pasa es que a veces Uno tiene que disimular Exactamente Uno tiene que disimular lo que uno es ¿No entiendes? Yo creo que voy a resaltar o no Pero en verdad Yo te voy a decir algo Ahora que te tengo en persona Estoy en un flow como de contable Yo genero muchos cuartos Ah, lo que pasa es que Aparte de que yo soy una puta El diablo Yo soy una persona O sea, puta en el sentido Con la persona que me gusta Ahí está Pero Me voy Me voy Me voy Me voy A mí no me gustan putas Ellas son serias Digo Ay, que se lo va a ver Ay, no, no, no Ustedes todas Todas son un espacio Como de los filmes Ella nunca me dijeron a mí Que son putas ellas Hola Hola Mi nombre es Alba ¿Y el tuyo? ¿Cómo? Mi nombre es Alba ¿Y el tuyo? ¿Alba? Sí Díselo de nuevo Yo me llamo Yaisel No, Yaisel Yo me llamo Yaisel Manuel Mi nombre es Real Hay que hacerte una inversión en los dientes Buen día Tú me lo puedes hacer porque tú tienes cuarto ¿Quién dijo que yo tengo cuarto? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? ¿Por qué tú te me pegás así y querís que tan cerca? Pa' yo, eh ¿Quién dijo que el morbo te gusta? ¿El brujo te gusta a ti? ¿Estás sincera? ¿Reponde? ¿Sí o no? Sí Dijo que sí, ella da una cuartita Dijo que sí, ella da una cuartita Una cuartita, una cuartita Una cuartita Dos sentadillas Dos sentadillas Dos sentadillas Dos sentadillas Son cuatro que me voy a llevar hoy Somo mucha Somo mucha Somo mucha Somo mucha Somo mucha Ser muy ruling esa la de la cerveza Hola papi Hola Cuente Yo ni hijo tengo ¿Y qué es mi amor? Yo ni hijo tengo y yo ¿Tú no tienes hijo? Ni nada ¿Quisieras hacer uno? Tú diciéndome que es papi a mí Ah Pero yo soy una bebé ¿Qué edad tú tienes? ¿Qué edad tú tienes? 23 Ella no bebe leche No bebe leche Tiene la cara como de 35 En este momento Te retiro mi amistad Te retiro mi amistad De por vida Abusador Maldito Charlatán Coño No No No, no Lo acabaste No hagas eso ¿En serio? Para este cuerpo Para este cuerpo Dije que yo tengo una cara de... Dame una vueltica A ver Medoca Hablen y matense para allá Que yo dije lo que yo dije Sentado ya No, no 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 Ok Vamos allá Vamos allá Que tú estás como muy acostumbrado a que te enamoren Me jodas, mi amor ¿Te gusta que te enamoren? ¿Pero y para qué? No, para ver si encuentro algo diferente a la demás y me lo hemos olvidado ¿Seguro? Claro ¿Puedo estar metido en la 42? No, en la 42 yo tengo siglos, no hay por ahí ¿Seguro? Claro Ya Diga lo que tú buscas ¿Qué yo busco? Buena chica seria, en verdad ¿En verdad? Que me ayude a ser grande Ah, pero no, busque aquí Se murió el diablo Que me ayude a ser grande, que me lave, que me cocine Que te lave, que te apolo, tú quieres una moza Que me limpia la casa Que me limpia la casa ¿Quiere una moza esto? Esa es la que llame ella, esa no te va a lavar ni en plancha No, claro ¿Cómo que no? Tú estás muy equivocado, mi amor Tú no encaja ahí, tú no encaja ahí Tú estás muy equivocado, mi amor Te busco una popisita de esta Yo cocino, lavo, plancho, todo lo que tú quieras Esa no suelta un swap Lindo Todo lo que tú quieras A mí no te vayas un swap, tú no agarras Claro que sí, agarro y así pon esas uñas, para que esté claro Y me lo lavo bien, por si van a preguntar ¿Tú cocinas bueno, tú? Prueba Él es el que voy a probar yo La comida Estamos hablando de la comida La comida o otra cosa La comida, estamos hablando de la comida ¿En qué torreo tú estás cocinando hoy? Yo estás con un muro de guandule, con pollo, ensalada ¿Ensalada qué? Ensalada verde, ensalada rusa, ensalada de codito, lo que tú quieras Pues no me gusta No me gusta ¿Tú crees que me voy a batullir? Nada de eso Nada de eso Claro Claro, lasaña Te que moro de guandule, eso no me gusta A ver si tú sabes cocinar ropa o muevo, nada más ¿Segura? Hola Un placer, Aren ¿Todo bien? ¿Cómo te llamas? Aren ¿Aren? Con H, como tú quieras, como se te hace más cómodo Ese flow tiene que caer con pelas y de todo Porque es flow, es flow Me gusta Enciendo que a mí me gusta, eso no le tiene que importar a nadie Ah, pero yo, eso está parado, porque tú por lo estás mamando, yo no tengo donde agarrar Ah, pero tú no sabes sin gas, porque tú no sabes agarrar por el coco ¿Cómo te llamas? Pues sí ¡Está clavao! ¡Está clavao! Hola mi amor Hola Gogo Yo me llamo Golo Golo ¿Cómo haces Gogo? Claro ¡Gogo Gogo! ¡Gogo Gogo! ¡Gogo Gogo! Yo soy una mujer de mi casa Pero en la discoteca yo voy en la noche Yo soy de mi casa Y de día, ¿qué tú haces de día? Bueno, de día yo limpio mi casa Yo lavo, barro Siempre estoy en mi casa ¿Tú limpias tu casa de día? Claro ¿Pero cómo así? Yo la limpo Dale de nuevo el coco Tú te afeites de todo el... ¡Claro! Yo te voy el c***o campino ¿Quiere verlo? ¡Dale el diablo! ¡Eso no! ¡Eh! ¿Quiere verlo? Da un preview, a ver aquí A ver si... No, aquí eh Te voy a buscar una fotito ¡No! ¡No, yo no! ¡Cuidado! ¡Es una equivocación! Y a él le gusta, mira como estoy esperando No le da like ni nada ¡Veo! 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 ¡No me haga eso por favor! ¡Veo! 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 Pero bueno, no soy yo lo que buscas Así que vamos con las continuantes participantes Está malo, está malo, está malo, esa foto que él me enseñó tiene como dos columnas abajo, está malo, está malo, es un edificio que tú tienes, tiene dos columnas abajo el loco mío, ese culo costó, no me gusta, no me gusta así, con esas columnas, tranquilo, 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 pero esta es la que te va a gustar, pero si chocó el metro, ¿cómo no podemos chocar tú y yo? ¿Qué esperas para jugar tú quien era lotedón? ¿Te quiere que era bobiao? Vamos a ver, mira, oye que lo que es, no, espérate, es algo que él me gusta de Díaz Cepila, desde antes de Pegase, cuando tú se hablaste de Tico, ¿cómo fue la canción que tú pegaste? ¿Cuál? Dí que, no, 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 una que fue, dí que, que él tenía una areta y una cantina arriba, tú no estabas pegada cuando eso. Cuando yo saqué los videos con Karimu, ¿cómo tú? Con Karimu, vino Bulldog. ¿De ese tiempo? De ese tiempo, pero yo te respeto, porque tú eres un tigre, demasiado, como que te tengo a tu respeto, o sea, yo soy lo minera, tú eres de San Isidro, ¿no es? Porque tú vas a parecer un tigre igual que yo. No, no, porque yo quiero decirle mis sentimientos hacia él. Ah, porque tú eres un tigre igual que yo. No, tú sabes que... No, no, mira, yo te voy a decir. Y con esos crocs le han cogido a Malucha que yo en la música. No, eso... No, porque tú sabes que los popis utilizamos esos crocs así, tú sabes. Rechazada. ¿Cuál me gustan más de las que están ahí? Tengo que decir. ¿Cuál es la que se parece a mí? De las cuatro. Tengo que elegir cuál es la que me gusta más de ellas. ¿Cuál es la que se parece a las cuatro? Ahora, la otra. La siguiente. Vamos a ver, dale. Esa. La siguiente. La sport. Motosport. La siguiente. Esto. La fitness. La siguiente. ¿Qué edad tú tienes? ¿Cuánto? Tú puedes ser mamá mía. Coño, ¿qué es lo que está pasando? Me voy de aquí de esta maldita. No, 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 no. ¿Qué edad tú tienes? ¿Qué edad tú tienes? ¿Y tú? Victoria 23. Mentira. Esa es. Una bebé. A mí me gusta un jovencito. Me quedo con ella y ella. ¡Ay! La rechazaron, moro. La rechazaron. ¡Beso! 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 Ya, ya, ya. No le puedo dar el beso, pero que coge ese balón por mí. No, no, el beso, no. ¡Beso! 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 ¡Beso!